Como todos vosotros sabéis, hace algún tiempo que Caja Madrid estaba atravesando dificultades económicas, pues nos transmiten, ojalá tuviéramos la gente ya en el problema de los bancos, pero bueno, en cualquier caso, ya hace tres años intentaron cerrar el centro, conseguimos con las gestiones que se hicieron desde la alcaldía que se mantuviera el centro, como se ha venido disfrutando hasta la fecha, y bueno, ya de todos es conocido que Caja Madrid, pues a través de la obra social, ha decidido que no puede seguir manteniendo el centro, los, si me permitís la expresión, los responsables o los coordinadores, las personas aquí presentes, nos reunimos hace unos días, pues para ver la problemática que se producía, sobre todo, a un número aproximado de 600 usuarios que en diferentes talleres, programas, cursos, etcétera, etcétera. Hacéis uso de estas instalaciones y en este sentido, mi visita de hoy es que, fruto del acuerdo que hemos suscrito entre el Ayuntamiento y Caja Madrid, o en este caso la obra social de Bankia, en el día de ayer, es tranquilizaros que el Ayuntamiento va a pasar a asumir y a mantener el centro, es decir, todo lo que son los costes generales, mantenimiento, agua, energía, luz, calefacción, aire acondicionado, acondicionamiento de jardines, etcétera, etcétera. Así que, por tanto, que estéis tranquilos, que el Ayuntamiento pasa a ser, por tanto, el gestor o el titular de este centro, que el centro va a seguir funcionando como lo ha estado haciendo hasta la fecha, en el que, para eso es vital y fundamental la figura del voluntario, la figura del monitor o del profesor voluntario, para que podamos seguir funcionando como hasta la fecha, y nada, y que sigáis disfrutando del centro, yo solamente era, pues, conocerlo, tranquilizaros a los que podíais estar inquietos, por otra parte, razonablemente, y nada, pues desearos que sigáis haciendo un uso ejemplar, como hasta ahora, que estéis entretenidos, como hasta ahora, y que sigáis disfrutando, como hasta ahora y por mi parte, pues nada más y muchísimas gracias. Gracias.